hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre una de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es uno de la línea maisto así es y este y este una antigua promoción que se llamaba top cars que la cual venían con carpetas y con fascículos fascículos así bien pequeños y bueno esa top carces era una colección es una colección muy antigua y bueno ahora en esta ocasión el turno es para la camioneta todo terreno for explorer versión maisto y bueno aquí podemos ver a este hermoso todo terreno de la de la marca norteamericana ford como tal cual tal cual ustedes pueden tal cual les dije yo es versión maisto y bueno podemos ver que el color predominante es un color púrpura en la carrocería y con unas líneas doradas en los costados podemos ver bueno podemos ver que las puertas laterales se pueden abrir y se pueden ver los detalles del interior como los asientos el tablero de instrumentos el volante y todo lo que ustedes entienden también tiene asientos atrás y también podemos ver que aquí tiene su parrilla para equipajes por si alguien va de viaje y no le cabe en la o y no le cabe todo en el interior sirve esta parrilla que está en el techo podemos ver su espejo retrovisor de adentro sus espejos retrovisores laterales podemos ver que en la parte delantera es cromada podemos ver que tiene sus luces su radiador su para choque pero no tienen pintura 100% plateado podemos ver su placa patente que no dice nada sus luces en el parachoques podemos ver que sus rines son gris mate sus rines las ruedas dicen eeeh gutier rangel gutier eso dicen en las eeeh en las gomas de los eeeh de los neumáticos podemos ver eeeh que las luces eeeh son en las luces eeeh traseras tampoco están pintadas su para choque también cromado eeeh en color gris eeeh eeeh y no tiene placa patente acá atrás muy muy bonito este modelo además si me si me permiten hacer una prueba este modelo que si lo tiramos atrás así es tal cual ustedes lo vieron tiene movimiento a fricción esa fricción este modelo y bueno este no lo compré ni en una tienda ni en el persa bio bio lo compré en un kiosco eh acá en santiago en la comuna de macul y y me salió súper barato me salió dos mil y espero que y se lo recomiendo 100% si lo ven a un buen precio comprenlo pero este lo vi a un buen precio me costó dos mil y y así que se lo recomiendo 100% y búsquenlo si quieren en cualquier parte ya sea el persa bio bio o cualquier parte donde les convenga y bueno con esto me despido eh nos vemos en otro video acuérdense de comentar pinchar en me gusta y suscribirse soy tefe con yo tefe uno adiós camifuera chao